...difícil... ...pero decir, ¿no? Exactamente... ...todo el verano está muy complicado para fechas... ...se ponen... ...lo de la canción manera pues ya es muy difícil cambiarlo... ...bueno, pues habrá que tener... ...una televisión ahí escondida detrás para de vez en cuando... ...y de echar una jeada, pero... ...así es la vida, ¿no? No se pueden variar las fechas... ...porque se superponen unas fiestas con otras... ...y luego es muy difícil, ¿no? Y los compromisos de los que vienen a tocar con nosotros... ...para cantar con nosotros, pues también... ...no puedes cambiar esas fechas... ...la de la inauguración de... ...de la Feria del Barón, yo creo que sí... ...que se podría cambiar perfectamente... ...porque eso hacemos, pues, otro día... ...una... ...una... ...sorascada popular allí para inaugurarla... ...y se cambia el día y no pasa nada... ...el festival del próximo sábado... ...me parece que el partido... ...lo... no sé... ...lo escucharemos... ...por espías que estén viendo la televisión... ...y nos vayan contando, ¿no? ...pero bueno... ...efectivamente hay que inaugurarla ya... ...es una... ...es una... ...un lugar que ha quedado precioso... ...una plaza estupenda allí en Neda... ...y que hay que empezar ya a funcionar esas marbacoas... ...yo quiero verlas ya... ...trabajando, ¿no? ...entonces... ...hacer el pistoletazo de salida a nosotros... ...con una... ...sorascada y que luego los vecinos se animen... ...a disfrutar de aquel entorno que... ...que lo hemos hecho para ellos... ...alcalde, ahora que llega el verano... ...bueno, pues ya saben todos ustedes... ...con esto del calor se incrementa el número de incendios... ...a los propietarios de fincas... ...se le pide que mantengan siempre en perfecto estado... ...que cuiden sus fincas para evitar... ...bueno, pues estos posibles accidentes... ...pero también desde el ayuntamiento... ...se está llevando a cabo una serie de desbroces, ¿no? ...en qué zonas... ...y recordar un poco esa actuación importante... ...de la que tienen que ser conscientes... ...los propietarios de... ...de estas fincas. Evidentemente, con respecto a esto último... ...pues claro, se les avisa a todos... ...lo que ocurre que... ...es lo de siempre en Galicia... ...hay señores que tienen sus fincas... ...en los pueblos de Galicia... ...en las villas de Galicia... ...en el campo de Galicia... ...pero que no viven allí... ...y que están fuera... ...y entonces, bueno, pues es difícil... ...a veces contactar con ellos... ...tratamos de hacerlo por las buenas... ...sin multar a nadie... ...tratando de ser... ...lo más dialogantes posibles... ...pero a veces... ...pues hay que poner un poquito... ...énfasis en estas solicitudes... ...por parte del Consello... ...porque hay fincas que están muy deterioradas... ...y que no solo suponen un peligro de incendio... ...sino que es... ...pues un nido de... ...de bichería... ...para los vecinos que viven... ...pegados a estas fincas, ¿no? Por lo tanto... ...yo ruego... ...una vez más... ...que esta gente... ...que lo tenga en cuenta... ...y que... ...y que limpie un poco sus propiedades, ¿no? Con respecto al desbroce... ...va a ser el desbroce de toda... ...de toda NEDA... ...nosotros hemos prometido... ...dos desbroces anuales... ...la empresa que tiene contratados... ...estos servicios... ...así lo tiene que hacer... ...y en este caso... ...pues han empezado ya... ...para llevar a cabo... ...un desbroce de todas las... ...de todas las pistas de NEDA... ...y bueno... ...está trabajando muy bien... ...me ha dicho el concejal... ...esta mañana me llamó a la consulta... ...para decirme que... ...que iba todo perfecto... ...está trabajando muy bien este tractor... ...y solamente pedirle a los vecinos... ...que tengan un poco de paciencia... ...porque... ...porque este... ...esta labor... ...pues es molesta muchas veces... ...no... ...las pistas algunas son estrechas... ...el tractor ocupa mucho... ...mucho sitio... ...mucho lugar... ...y bueno... ...pues... ...mientras no termine... ...alguna molestilla... ...va a producir... ...paciencia... ...un poquito de paciencia... ...van rápidos... ...y esperemos que quede todo esto... ...porque además este año... ...especialmente... ...con el agua y el... ...ha crecido mucho... ...y el sol que viene ahora... ...pues claro... ...la hierba ha crecido... ...muchísimo... ...y bueno... ...pues hay que dejarlo todo empatenado... ...no... ...y paciencia... ...y que pronto se... ...se terminará ese desbroce... ...de todas las pistas... ...alcalde ¿qué le parece... ...si dejamos a un lado ahora... ...los proyectos... ...y vamos a hablar de... ...una amplia agenda... ...de la que pueden disfrutar los vecinos... ...por cierto... ...antes de nada recordar... ...Xubiño... ...que aunque ya ha pasado... ...sí que ha sido todo un éxito... ...y supongo que los dos concellos... ...Narón y Neda... ...Neda y Narón... ...seguirán de la mano en esta iniciativa... ...hombre yo creo que... ...que es de creer... ...después del exitazo que tuvo esto... ...es de creer que sigamos... ...manteniendo esta... ...esta fiesta... ...hasta convertirla en... ...en un clásico... ...porque realmente fue... ...de impresión... ...la cantidad de gente que vino... ...la cantidad de... ...de material... ...que se vendió... ...16.000... ...tiques... ...es... ...bueno... ...me... ...pasaron una nota el otro día... ...por parte del bloque... ...diciéndome que dijese a ver... ...o que explicase... ...pues qué gastos tenía... ...concellos de las fiestas... ...yo creo que lo primero que hay que hacer... ...es felicitarse... ...por... ...haber hecho... ...entre Neda y Narón... ...algo tan importante... ...para... ...contribuir a salir un poquito de esta crisis... ...las crisis hay que sacarlas... ...pues no sé... ...huyendo hacia adelante... ...no hacia atrás ¿no?... ...hay que hacer cosas de este tipo... ...que muevan... ...que muevan el comercio... ...que muevan... ...la industria... ...en este caso... ...la turística... ...y también las bodegas... ...que se han ido encantados... ...todos de la vida... ...han vendido... ...se prácticamente se ha cubierto... ...el presupuesto... ...por parte de los... ...de los ingresos de la organización... ...es decir... ...qué gastos y qué gastos... ...aquí no ha habido gastos... ...aquí lo que hubo es... ...todo... ...pues... ...beneficios para... ...estos comerciantes... ...estos... ...estos bodegueros... ...y la gente que ha disfrutado un precio... ...muy muy módico... ...¿no?... ...de tres días de... ...de un tiempo de más agradabilísimo... ...porque no hacía mucho calor... ...y tampoco era día de playa... ...eran días de playa... ...y que solamente lo pasaba allí estupendamente... ...por lo tanto yo creo que... ...eh... ...pues... ...felicidades a todos... ...todos... ...porque ha salido de maravilla... ...esperando que el año que viene... ...vengan muchas más bodegas... ...¿no?... ...y que podamos pues... ...institucionalizar este... ...este día... ...que no es más que... ...que tratar de salir adelante... ...pues... ...haciendo... ...haciendo... ...eventos en los cuales... ...se mueve un poco la economía... ...¿no?... ...y además de eso... ...pues que representa para NEDA... ...algo importante... ...que es estar ahí... ...estar en... ...en fin... ...estar en... ...no tiene que estar NEDA... ...en... ...en la actualidad... ...siempre... ...y... ...y vamos... ...yo... ...repito... ...encantado de la vida... ...de que haya salido tan bien... ...creo que el alcalde de Nerón... ...está de acuerdo conmigo... ...y que... ...lo que tenemos que hacer... ...es... ...pues... ...comprobar los errores... ...que hemos tenido... ...corregirlos... ...y que el año que viene salga... ...muchísimo... ...mucho... ...una alcalde de Nerón... ...hay fiestas de todo tipo... ...y para todos los públicos... ...este viernes... ...una fiesta para la tercera edad... ...hombre... ...claro... ...se lo merecen... ...se lo merecen por haber trabajado toda la vida... ...se lo merecen porque se lo debemos... ...y... ...lo llevamos haciendo todos estos años... ...desde que estamos en el gobierno municipal... ...y este año será... ...un año más... ...un año más... ...con... ...recordando... ...a... ...a Nitinho... ...que es eso... ...hemos dicho que lo vamos a hacer todos los años... ...porque así mantendremos un poco viva... ...su... ...la imagen de este... ...de este chico que nos decó... ...y que era... ...y que era pues toda una institución en era... ...y... ...y que lo pasen bien... ...que disfruten de su día... ...porque... ...no solamente ese día... ...nosotros sabes que... ...todos los viernes tenemos... ...un baile... ...eh... ...para... ...para ellos... ...en el centro cívico... ...eh... ...que tenemos de 100 a 120 personas... ...todos los viernes... ...que es una maravilla... ...como se lo pasen allí... ...eh... ...yo voy muchas veces... ...a estar con ellos un rato... ...y... ...y... ...y este pues es el día digamos... ...institucional de ellos... ...pero estamos con ellos... ...todos los días del año... ...y todas las semanas del año... ...este es ese día especial...